¿Y por qué? Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No Y pensé que mi ausencia de otros labios ella puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Encontré en la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué preguntarte nerviosa Cuando me aleje no lo sé No Si te vas me muero No Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Otra vez No 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 Si te vas me muero Emociones Emociones Amor de sabor Ven hacia alegría Todo disfrute No No Si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de amor de amor de Dios quédate a mi lado Si te vas me muero 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 No te dejo escapar No te dejo escapar No te dejo escapar No te dejo сразу No creía que doliera tanto por error perderte No pensé que esto me fuera a partir el corazón No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto Nada es tierno, todo duele cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo a hacerte mía otra vez Y no me digas que fui tarde porque sin ti no vivo Si volvieras a mí, sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras, si volvieras a mí Si tú vuelves a mí, un paraíso espera solo para ti Estas noches son muy frías y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza, mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte y lamento hayas llorado Yo también pagué con creces, he aprendido la lección Si volvieras a mí, sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras, si volvieras a mí Si tú vuelves a mí, un paraíso espera solo para ti Para ti Si volvieras a mí, si volvieras No creía que doliera tanto por error perderte Estoy pagando una condena Si volvieras a mí, si volvieras Y no pensé que esto fuera a partirme el corazón Como lo parté hoy Otra vez, bueno Ruiz Si volvieras a mí, si volvieras Si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí, si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras a mí, si volvieras Y si volvieras a mí, si volvieras Como me harías feliz, si volvieras a mí Estoy esperando, si volvieras Por ti, si volvieras Por ti, si volvieras a mí No sentiñes conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti ¿Qué es lo que estoy viendo? Pidiendo que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí me faltan requisitos Para romper el hechizo Para romper el hechizo Juegate a mí, si volvieras a mí Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Juegate a la suerte conmigo Estoy desesperado Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Yo no te ofrezco el cielo Tan solo puedo amarte Si te parece poco Dilo de una vez Y más no haga rogarte Que al fin de cuentas Nadie sabe lo que es bueno Hasta que lo pierde O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Y ya no va ese cuento Y juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay juegate a la suerte conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Ay juegate Juegate a la suerte Que lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme mi cielo Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Liberate Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Dime si es que no merezco Juegate a la suerte, juegate a la suerte conmigo Y atrévete, juegate a la suerte Tal vez no tengo razones para merecer ser tu dueño Juegate a la suerte, juegate a la suerte conmigo Y arriesgate, juegate a la suerte Dime si es que a mi me falta requisito para romper este hechizo Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amaldura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Me gordo y vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amaldura que tiene a otra Te va a doler Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Me he dormido Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Será que sí, mi amor Digo cosas temido Tal vez Hablo dormido Tu pronuncio, tu nombre despierto Me enojo sin tener emotivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí Será que sí Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volvería a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Digo cosas te miro Tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre Despierto Me novo sin tener motivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Bordo tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón Será que estás perdido en un infierno Si es lo mismo que vivir sin ti Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que es tan dañino Tu recuerdo en tu presencia Volvería a vivir Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Otra vez Otra vez Maelo Ruiz Será que es tan dañino Tanto amor Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi Será que sí Será que sí Tanto amor 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 Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer Tú ves que de rodillas estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla te encerra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, más late el corazón si estoy cerca de ti No miento, bien sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Si vida a mí solo te da tu reflejo Y esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes De sentir que te ames Tú te haces el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla de encerra a mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Resiento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, más late el corazón si estoy cerca de ti No miento, bien sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes De sentir que te ames Te haces el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Otra vez Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor Y ahora en adelante Música Si supieras Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Música Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Música Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Música Siento en tiegras Música Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Música Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Música Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Mi dueña en el amor Música Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Música Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor como lo hacías tú Mi dueña en el amor Música No he podido conseguir A nadie como tú Amor Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada No he podido conseguir A nadie como tú Amor Música Música Nadie igual que tú Igual que tú Música Nadie igual que tú Igual que tú Música Nadie igual que tú Igual que tú Música Nadie igual que tú, igual que tú No he podido conseguir a nadie como tú Amor No he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte, que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Yo no puedo vivir sin ella Nadie igual que tú, nadie igual que tú, nadie igual que tú Yo no puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarte al no tenerte No puedo vivir sin ella Que me haga sentir como lo hacías con mi dueña en el amor Déjame tocar a la puerta de tu corazón La luna Y el sol posados en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero calcinar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo se estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno brazo Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer tu cuerpo entero Y en te llamas Llevarte a todo amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Alguien Te necesito mi amor Te necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor No sufro de soledad, tu cuerpo quiero apagar Mi canción quiero catear Te necesito mi amor, para que vengas querido Te necesito mi amor, para brindarte mi abrigo Te necesito mi amor, ven que me desespero Te necesito mi amor, sin tu cariño me mudero Te necesito mi amor, quiero estar a tu lado Te necesito, y así vivir enamorado Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar Te necesito, y no poderme escapar Te necesito mi amor, y me dimes como un niño Te necesito, tu cariño es así Te necesito mi amor, con ansiastos Te necesito mi amor, con ansiastos Te necesito mi amor, con ansiastos Gracias.